¿Qué tal chicos de Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Jurassic Park, bueno Jurassic World The Fallen Kingdom, todavía se me sale la nostalgia por esta franquicia de dinosaurios, así que quiero seguirles diciendo Jurassic Park, porque básicamente esos son secuelas no tan buenas como la original, que suena una frase trillada, pero creo que nunca había sido tan cierta como hasta este momento, bueno junto con las Jedi, pero esa es otra discusión, hay muchas cosas que contextualizar para poder desmenuzar esta cinta, no es terrible, no es lo peor que se haya hecho con la franquicia iniciada en aquellos ayeres por el señor Spielberg basada en la novela de Michael Crichton, que después también escribió una segunda parte porque Spielberg se lo pidió, porque querían hacer una secuela y muchas cosas, sin embargo creo que retomar demasiados elementos del mundo perdido no fue la mejor idea, por un lado si se siente como un semi remake o tratando de hacer una versión corregida y aumentada de lo que fue el mundo perdido, lo cual de nuevo no creo sea haya sido la mejor idea o el mejor camino, por otro lado nos trata de vender mucho drama que corta la misma película con escenas pues muy absurdas, muy de chiste, tiene como este humor de comedia de pastelazo donde hay gente corriendo y salen volando y se caen, se tropiezan, que es lo que se conoce como slapstick, si han visto el intro de superman 3, pues más o menos, que Clark va caminando sin darse cuenta de lo que hay a su alrededor, casi choca contra un cristal, entonces los que van cargando el cristal tienen que moverse y tiran a alguien más, empujan a un cieguito, o sea estas situaciones donde se vuelve tremendamente risible porque las exageran demasiado, sin darles muchos spoilers, porque ya saben que esto jamás se trata de arruinarles la experiencia de descubrir las películas por ustedes mismos, sino simplemente orientarlos o dar una opinión, hay escenas donde un dinosaurio, tampoco voy a decir que especie para de nuevo no arruinar sorpresas, entonces he soltado durante una escena tan cliché, pero tan cliché, y empieza a atacar, entonces de repente ves gente volar literal, o sea volando por los cielos de esta escena, esta subasta, y ya no les diré más, pero si es como muy, de verdad, le pones la musiquita que siempre ponen como esta tonadita acelerada, inclusive le podrías poner el tema de la estrella de Mario Bros., y queda perfecto, porque a ese grado de caricaturización llega una cinta que se supone debería ser un poco más seria, y que apelaba a tratar de ser un poco más de terror, con el monstruo suelto en la mansión, muy de película de terror, muy de slasher film, en este caso pues es el indoraptor en la mansión Lockwood, también por ahí hay una situación con la familia Lockwood, que no me gustó, porque está mal planteada, sale de la nada, le da propiedades un poco más quizás de fantasía científica a la franquicia, matando como todo el aspecto científico que había venido manejando, que ya desde Jurassic World lo veíamos, este gran enfoque técnico a cómo habían clonado los dinosauros, pues ahora ya básicamente tienen ciencia mágica, donde pueden crear lo que quieran, simplemente con DNA, ya ni siquiera tienen que sacarlo de los mosquitos, porque pues ya tienen a los especímenes vivos. Tiene dos cachitos interesantes que sí invitaban a una discusión mucho más elaborada, pero como lo dije con Civil War, meter política real a un mundo de ficción siempre trae problemas para la narrativa, y para aceptar, porque no puedes establecer una lógica dentro del mundo que sea pareja para todo. ¿Por qué? Porque si ya estás hablando de lógica y de política y todas estas cuestiones que involucrarían que existan especies y que estén en una isla, y la isla es parte de Costa Rica, pero nunca mencionan al gobierno costarricense, solo mencionan al gobierno americano. Sí va a testificar el Dr. Ian Malcolm, de nueva cuenta interpretado por Jeff Goldblum, con su triunfal regreso a las películas, ya lo vimos en secuelas de Día de la Independencia, ahí en Thor Ragnarok, y ahora pues toca volver a cobrar el cheque por ser Malcolm, y es el highlight de la película, definitivamente. Para que no se me emocionen de más, son dos escenas las que tiene, cada una como de un minuto, o sea, nada más sale como para decir hola y adiós, tal cual. No esperen un regreso como el que tuvo Sam Neill en Jurassic Park 3, que sí, Jurassic Park 3 también tiene muchísimos problemas, pero por lo menos nos permitió pasar tiempo con el Dr. Alan Grant, de nueva cuenta. Aquí no, aquí realmente no vamos a pasar tiempo con Malcolm, pero de nueva cuenta sigue siendo esta voz irónica, sarcástica, que está un poco más allá de nosotros, porque mientras todos nos concentramos en la fantasía y en wow, dinosaurios, y nos impresionamos, Malcolm siempre apeló a, pero espérate, espérate, es que esto no es natural, o sea, no deberíamos estar felices porque estamos desafiando a la naturaleza y la vida siempre encuentra un camino. Entonces, no sé, creo que ese pudo haber sido la ruta correcta, no que toda la película fuera un debate filosófico sobre si tienen derechos los dinosaurios o no tienen derechos y sobre quién puede intervenir y quién no puede intervenir, algo que sí noté que no me molestó, pero dije, ¿por qué no está como parte de este tema? Es Isla Sorna, que es la segunda isla, el sitio B, donde se desarrollan los eventos del Mundo Perdido y también de Jurassic Park 3, porque esa isla no tenía ningún tipo de estructura, o sea, el parque central estaba en Isla Nublar y no en Isla Sorna. Entonces, en Isla Sorna, pues los dinosaurios eran básicamente libres y tenían un ecosistema. Por ahí, traté de ver videos de YouTube de gente que esté un poco más clavada y que ya haya investigado, ya haya hecho más cosas que un servidor para tratar de entender qué diablos pasó con Isla Sorna y parece ser que lo explicaron, pero lo explican en la página de Internet de... Hicieron como sitios meta, ¿no? Puedes entrar a la página de Masrani Corporation, puedes entrar a la página de Jurassic World, puedes entrar como a la página del grupo de protección de los dinosaurios que encabeza Claire después de los eventos de Jurassic World, el personaje interpretado por Bryce Dallas Howard, y ahí dicen que muchos de los dinosaurios de Sorna los capturó Masrani para llevarlos al parque central en Isla Nublar. Y yo, ok, eso explicaría por qué no la mencionan, pero eso no está en las películas. Y si no está en las películas, es un plot hole, es así de sencillo. O sea, no puedes esperar que toda la gente va a saber que existe una metacampaña alrededor de tu producto y que aparte van a entrar. O sea, no es como que tengan que hacer tarea para ir al cine. Tienes que explicarme los porqués dentro de la película, si no, no existe. Salvo que sea también ya alguna conexión un poco más elaborada y sea un producto multimedia, por así decirlo, pero no es el caso, ¿no? Entonces, sí es un error fatal, porque así como estás discutiendo sobre Nublar, también deberías de discutir sobre Sorna. Y creo que son discusiones que deberían de estar más avanzadas, porque el timeline o el paso del tiempo dentro de las cintas es muy extraño también. También abrimos con una secuencia inicial que... Es que tampoco quiero spoileárselas, pero en esta secuencia inicial... Ay, uy, moví la cámara. Perdón, perdón, ahí está. Ya regresé. Ahí estamos. Y con el escape de un dinosaurio. Vamos a dejarlo así también, para no arruinarles demasiadas sorpresas. Este dinosaurio que se escapa en esta secuencia inicial, no lo vamos a volver a ver hasta el final de la cinta. Y durante este proceso es donde crean al Indoraptor. Que si nos vamos hasta Jurassic Park, cuando Alan Grant le pregunta a Mothlun que cuánto se tardan los raptors en crecer, le dice a los ocho meses ya son letales. Entonces, supongamos que inclusive se hayan tardado menos, porque tenían que hacer una ingeniería más rápida, porque ya tenían la base, X o Y. Digamos que quizás el Indoraptor se tardó la mitad de tiempo de esos ocho meses, cuatro meses. En cuatro meses, un dinosaurio suelto, del cual nunca sabemos qué pasó, y de repente ya el volcán está activo, y el volcán ya explota. Nos se pasan cosas muy, muy rápido. Muchas especies que habíamos esperado ver, como el Baryonyx o como el Carnotauro, también solo duran dos o tres segundos en pantalla, aplicando la Singer con mutantes como Bishop, que queríamos ver a Bishop en live action, y nos da tres segundos de Bishop, o Colossus antes de que llegara Deadpool a rescatar a ese personaje. En fin, creo que se enfocaron demasiado, trataron de abarcar todo y no profundizaron en nada, entonces queda como tres, cuatro películas pegadas juntas para hacer como si fuera una narrativa. El antagonista es un copy-paste de Lothlow, que es el malo de Jurassic, de Lost World. Toby Jones haciendo un personaje tremendamente cliché, vamos a ver mafiosos rusos, que vuelve a repetir este tema que ya tenía Vincent D'Onofrio en Jurassic World, de usar a los dinosaurios como armas militares, que es como, si sabes que un Jet F-22 Raptor puede matar un dinosaurio con una mano en la espalda, o sea, es como, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, al final de cuentas, pues es entretenida hasta cierto punto, tiene también por ahí dos o tres guiños nostálgicos, como lo hizo Jurassic World, siento que está mejor manejado en Jurassic World, al estar principalmente toda la película centrada dentro de Isla Nublar, siempre dejar la isla es un error, y aquí lo repiten porque no lo aprendieron con Lost World, entonces, desde que dejamos la isla, la película se va para abajo, y empiezan todas estas escenas que sientes que estás viendo como si hubieran hecho una caricatura de sábado por la mañana basada en Jurassic Park, que sabes que no es el verdadero Jurassic Park, pero está graciosón y te da más risa y no te da miedo como la versión light de lo que debería de ser. Obviamente, tiene que haber un niño que ya mencionamos que tiene un plot twist que a mí en lo personal se me hizo ridículo, absurdo, innecesario, y no lleva absolutamente nada, y genera problemas de timeline también, porque de nuevo, el tiempo en esta película es la cosa más extraña del mundo, porque el nuevo millonario, el nuevo viejito millonario en turno, Sir Lotwood, parece, es amigo de Hammond, y según el propio canon, Hammond murió en el 97, justo después de su último speech en The Lost World, que también el actor Richard Attenborough también falleció, entonces ahí ya no hay forma, bueno, podrían aplicarla a Rogue One y traerlo con CGI, pero tendrían que negociarlo con la familia y 20 mil cosas y va a haber fans molestos y que se va a ver como computadora. El CGI tampoco me convenció volver a ver Jurassic Park, si le notas los años, no les voy a decir que no, sobre todo el brontosaurio del principio o brachiosaurio, no me acuerdo exactamente qué es, si ya le notas el CGI, muy, muy puerco, pero se sigue viendo mejor o por lo menos se ve igual que Fallen Kingdom, y Fallen Kingdom es de 2018, así que como que sí, les dio flojerita echarle ganas a los efectos especiales, Rexy tampoco es relevante, cambian la forma en la que se comportaba Blue y le quitan como, cuando salió el primer trailer de Jurassic World, si ustedes recuerdan, como que sí hubo gente que se preocupó de, entonces ya puedes domesticar Velociraptors, ¿no? Qué sencillo. Y ya cuando vimos la película nos dimos cuenta de que no están totalmente domesticados, es más como una guía, incluso tratan de atacar a Owen cuando el chavito que está tratando de capturar al cerdo que se metió al corral de los Velociraptors se cae, Owen los calma durante unos segundos y más que nada como que los dirige, o sea, no tiene total control sobre ellos, simplemente como que otra vez le di un putazo a la cámara, simplemente como que los direcciona para que ellos hagan lo que tienen que hacer, porque al final son animales, son Velociraptors, son depredadores, de acuerdo a Jurassic, que están más basados en el Deinónico que en el Velociraptor y les faltan plumas y, pero bueno, esa es una discusión un poco más técnica respecto a los dinosaurios. El punto es, y aquí sí lo cambian radicalmente, aquí ponen a Blue literal como si fuera el Pokémon de Owen y, incluso hay una escena que se parece tanto a Pokémon en la película que dije, oh por Dios, esto ya, o sea, es como casos de la vida real de Isla Nublar, o sea, no, no, terrible, terrible, terrible. Creo que a los menos clavados les va a gustar, les va a entretener, van a pasar dos horas bastante agradables, se alarga bastante, los que esperaban una película con tensión y suspenso como la uno cuando ver un dinosaurio era algo impresionante y sabías que iba a haber severos problemas y aquí ya sabes que todo se va a solucionar de una manera tremendamente absurda y que los personajes sobreviven a situaciones que no deberían, abuso de chistes, abuso de bromas, no sé, definitivamente es una versión muy moderna de lo que es Jurassic Park, me queda claro que en 1993 no hubieran hecho esta película y no por los efectos porque insisto los efectos están a la par, o sea, a ratos hasta son peores que la Jurassic Park original, pero bueno, el punto es, si eres muy muy clavado y eres muy fan de esta franquicia, quizás te guste más que Jurassic Park 3, siento yo que el top sigue siendo Jurassic Park, luego seguiría Jurassic World, luego The Lost World, luego estaría Fallen Kingdom y al final Jurassic Park 3 porque bueno, esa siempre va a perder por el Velociraptor que habla, no hay más, aunque tenga los mejores diseños de dinosaurios y el Velociraptor que habla mata Jurassic Park 3, pero aún así siento que es intercambiable con Fallen Kingdom porque las dos son absurdas, inverosímiles y más esta porque de nuevo no puedes meter política real a tu mundo de ficción y luego esperar que ciertas cosas sí tengan lógica y otras no, o sea, si ya metiste lógica a tu película, ni modo, ya todo tiene que funcionar con base en eso sino para que la metes, ¿no? o sea, no puedes hacer eso, no puedes romper tus reglas en una escena y en la siguiente restablecer tus reglas, no, la narrativa no funciona así, así que ese es mi top, esa es mi opinión, si solo quieres pasar dos horas medianamente entretenido con dos, tres secuencias de acción muy buenas, peleas entre dinosaurios rápidas en su mayoría y esta violencia caricaturizada como de sí, de bloque de caricaturas de sábado por la mañana pues date, ¿no? no te va a decepcionar pero si esperabas algo que se equiparara o que por lo menos se acercara a lo que fue Jurassic Park y a los libros de Crichton pues no, no lo vas a encontrar aquí ni de cerca pero bueno, así las cosas, ¿no? seguimos recibiendo secuelas que no no conectan y este argumento de que son para una nueva generación pues sigue siendo absurdo porque si es para una nueva generación ¿por qué estás vendiendo una marca tan reconocible que está apelando a la nostalgia para que el fan clásico vaya y gaste su dinero y luego te enojes porque no le gusta que hayas cambiado lo que está pagando por ver? pero bueno, ni modo, ¿no? así la vida. Esto es el nuevo Jurassic World, vamos a ver qué trae la tercera parte donde regresará Trevor Burrow creo que él hizo un mucho mejor trabajo que está como productor pero también Steven Spielberg fue productor de las de Transformers y eso no significó absolutamente nada así que ahí queda les recuerdo que seguimos haciendo streams frecuentemente quisiera decir que de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde pero depende mucho de la carga de trabajo porque ya como saben y si no saben pues les digo estoy trabajando también en Level Up soy parte del staff base entonces a veces tengo que estar escribiendo cosas para Level Up Show cosas para mi sección que es la de Playstation XO XCírculo XCírculo o XOXO como lo quieran decir tengo que escribir el Speedrun o sea tengo que hacer varias cosillas que a veces me quitan tiempo para los streams pero si no nos vemos en stream nos vemos aquí y si no nos vemos aquí nos vemos en Level así que como sea hay opciones para vernos platicar de cómics videojuegos y todo eso que nos encanta así que deja en los comentarios que te pareció Jurassic World el reino perdido o el reino caído más bien de Fallen Kingdom cuál es tu top de Jurassic Park yo sigo poniéndola uno hasta arriba y seguirá siendo entonces quiero leer tu opinión al respecto cuídate y nos vemos en otro video adiós